Hola a todos. La evolución, la materialización de todo ese esfuerzo, vivencias y experiencias que han forjado la persona que somos hoy. Aquello que en definitiva nos vuelve mejores. Bueno, no siempre. Y es que aún cuando en la saga, la evolución representa ese punto en que el Pokémon, a base de experiencia y trabajo duro, logra una etapa de mayor madurez y en general, mejor en todos los sentidos, existen Pokémon que rompen con esta norma. Sea porque por extraño que resulte se vuelven más débiles o porque en una etapa anterior tenían algo que les hacía únicos, que se pierde con el proceso de evolución. El hecho de usar Pokémon que no han llegado a su última etapa siempre me ha llamado la atención, así que en este vídeo hablaremos de algunos de estos casos. Pokémon que en un determinado contexto no deberías evolucionar. De nuevo, hablaremos también de cosas externas al combate, así que no va a ser un vídeo puramente competitivo, si es que eso alivia a alguien. Este vídeo ha sido patrocinado por SEGA, con su prometedor nuevo título para móviles, League of Wonderland. Un divertido juego de estrategia y fantasía en tiempo real con una alucinante estética manga que te atrapa desde el primer momento y que en mi opinión puede llegar a dominar los juegos de este género. El título se ambienta en un lugar en el que distintos héroes, una vez logradas sus gestas y finalizadas sus historias, son invitados para combatir y alzarse como los mejores. Este lugar se llama League of Wonderland. Frenéticas batallas de dos minutos en las que deberás destruir dos de las tres torres del adversario y defender las tuyas propias. Si te gusta el tipo de juegos de torres y partidas rápidas y disfrutas de la estética manga, el juego te encantará. Aunque League of Wonderland tiene algunas mecánicas propias que lo hacen único. Por ejemplo, a diferencia de otros títulos de este tipo, no solamente se trata de poner tropas en el campo y esperar a ver qué pasa, la clave está en cómo manejas e interactúas con tus unidades tras haberlas invocado. Por ejemplo, con los Draw Shots. Poderes y habilidades que, como su nombre indica, activas dibujando su trayectoria en la pantalla. Cada unidad tiene una especialidad en combate, es buena en un rol determinado y a la vez vulnerable contra otro tipo de unidades. Por supuesto hay un montón de personajes que desbloquear, cada uno con sus estadísticas y habilidades y todos ellos derrochan personalidad. En serio, amo el estilo artístico del juego. Si todo esto te parece poco, el juego es 100% gratuito, así que si te animas a probarlo puedes descargarlo mediante el link en la descripción. Mil gracias a SEGA por confiar en mí, esponsorizando el vídeo y ayudándome a seguir trayendo contenido. Ahora sí, vamos con algunos Pokémon que, en determinadas circunstancias, no deberías evolucionar. Como... Vigoroth, un olvidado Pokémon que siempre me ha intrigado bastante y creo que vale la pena no perder de vista. El motivo por el que puede llegar a ser interesante evitar su evolución lo conocéis todos. Al convertirse en el monstruoso Slaking, gana una de las peores habilidades del juego, ausente, que hace que solo pueda atacar cada dos turnos. Esto tiene sentido, porque Slaking es un bicharraco que había que parar de alguna forma, y es debatible que incluso con ese handicap siga siendo más poderoso que esta etapa intermedia. Aún así, meto a Vigoroth aquí porque me parece un Pokémon interesante, que vale la pena al menos valorar. Si la habilidad nefasta de su hermano mayor, con unos stats decentes y acceso a grandes combinaciones de movimientos, como corpulencia y relajo, se destaca como una de las mejores opciones del tipo normal de su generación, y un Pokémon sorprendentemente sólido, especialmente en las ligas menores y en la aventura, donde siempre es divertido probar a Pokémon diferente si Vigoroth lo hace muy bien. Y es que las habilidades son algo a tener en cuenta en este tema. Como Vigoroth, hay más Pokémon que al evolucionar literalmente adquieren una habilidad peor que la que tenían antes. Cada vez que hacen eso muere un gatito. Otro ejemplo de esto es el joven aprendiz de Laura, Riolu. Uno de los más particulares, por así decirlo. No es que Lucario tenga malas habilidades, pero Riolu tiene como habilidad oculta una de las mejores del juego, Bromista, que le otorga prioridad en los movimientos de estado. Esto ni por asomo lo hace mejor que Lucario. Pero sí le da un nicho de uso muy extraño, pues Riolu es el único Pokémon con esa habilidad que aprende Rugido y Copión. Con esta extraña combinación, se convierte en el único Pokémon capaz de usar Rugido con prioridad mediante Copión, lo que puede hacerlo completamente imparable si hay suficientes púas en el campo y el equipo rival no tiene movimientos con prioridad para detenerlo. Es por eso que puede que no quieras evolucionarlo, si es que eres lo suficientemente ruin como para hacer algo tan cerdo. Scyther no es tan guarro y es otra opción interesante para los amantes de los Pokémon no completamente maduros. Vale, esa frase ha sonado bastante ilegal. Ha sonado bastante ilegal porque nadie en su sano juicio cuestionaría a Seasor. Un Pokémon increíblemente poderoso y genial en todos los sentidos. Scyther le iguala en cuanto a estadísticas totales, solo que distribuidas de forma distinta. Pega un poco menos fuerte, tiene un tipo mucho peor y peores defensas. Pero sin embargo, puede suplir esto último gracias al acceso al mineral evolutivo, y tiene la ventaja de ser mucho más rápido, lo cual le da un rol distinto que cumple a la perfección. De hecho, ese empate estadístico con su hermano mayor lo convierte en uno de los pocos Pokémon no totalmente evolucionados viables con otros objetos además del mineral, como la Vidasfera o la Cinta Elegida mismamente. Creo que Seasor es un Pokémon en general bastante mejor, pero definitivamente Scyther es viable y es capaz de hacer algunas cosas de las que Seasor flaquea. Es un Pokémon que realmente se esfuerza para estar a la altura, y ese esfuerzo se merece una recompensa. Al igual que se la merece el Magikarp que escala la colina para ser premiado con su evolución en Gyarados. Pero, lo creas o no, puede existir algún caso en el que como entrenador no te convenga evolucionar a uno de los Pokémon más débiles como es Magikarp en Gyarados, uno de los monstruos más imparables de la primera generación, pues no es oro todo lo que reluce. En la segunda generación, como bien sabes, es obligatorio el combate contra el Gyarado Rojo del Lago de la Furia. ¿Pero qué pasa si tienes la, entre comillas, suerte de pescar un malvado Magikarp Shiny en estos juegos? No creo que nadie quisiera evolucionar su preciada carpa dorada en el Shiny que todo el mundo tiene, vaya. Pero aquel que crea que Magikarp es el peor Pokémon en combate que iba a estar en esta lista, bueno, tienes razón. Aunque hay un Pokémon con menos estadísticas aún que tiene también un lugar. De hecho, hasta que Wishiwashi arremetiera en el río, era el Pokémon más débil de todos en cuanto a estadísticas. Sanker, sé lo que estás pensando. Ok, Sanflora no es el Pokémon más fuerte y no es que me haga gracia relacionarme con flores con cara, pero de verdad me estás diciendo que no es preferible evolucionarlo, que no aportará aunque sea un poquito más que literalmente segundo Pokémon con peores estadísticas. Pues sí, tienes toda la razón. Sanflora no es una bestia precisamente, pero obviamente no es tan mal Pokémon y es mejor que Sanker, salvo en un lugar muy concreto donde este Pokémon por algún motivo es el mejor de todos los tiempos, ni más ni menos que el Pokéatlón. Lo creas o no, Sanker es el único Pokémon, junto a Ditto, Mew, Geratina Origen y Arceus, poca cosa vaya, capaz de tener cinco estrellas en todas las estadísticas. Es decir, ser literalmente perfecto en esta competición si le das la horchata adecuada. Supongo que el darle al peor Pokémon estadísticamente hablando las mejores estadísticas en el Pokéatlón sería algún tipo de broma por parte de Gamefreak. No sé de qué otra manera hacer a este Pokémon mejor que Deoxys en pruebas de fuerza, Pidgeot en las de velocidad o Lopuni en las de salto, tendría sentido. Cada uno tiene sus cualidades, supongo. Por supuesto, un invitado obligatorio a la lista es Pikachu. Como mascota de la saga, y en cierto modo bebé mimado de la misma, no se puede decir que Gamefreak haya dado pocos incentivos y opciones para usarlo sin tener que evolucionarlo. La bola luminosa, su movimiento Z, sus cosplays, su Gigantamax… Pero lo que yo destacaría de entre todo es el Pikachu con Surf de la primera generación. Este raro Pokémon solo se puede conseguir en esta generación mediante Pokémon Stadium, donde deberás superar la Supercopa Master Ball en modo R2 con Pokémon transferidos de una partida de Game Boy, debiendo ser Pikachu uno de ellos. Eso te permitirá enseñarle Surf a tu Pikachu, que al ser transferido de vuelta a la edición amarilla, desbloqueará un minijuego especial que seguro que bastante poca gente ha tenido la oportunidad de jugar en su cartucho original. ¿Quién en su sano juicio arruinaría todo ese trabajo dándole una piedra a trueno? Por supuesto, no podíamos cerrar el vídeo sin hablar un poco más del mineral evolutivo. Este objeto, que aumenta las defensas de los Pokémon que aún pueden evolucionar, hace viables a muchos Pokémon que quizá no lo serían tanto si no fuera por él. Pero para no estar todo el vídeo poniendo ejemplos de éste, repasemos algunos de los que mejor uso hacen de él. Chansey, el rey indiscutible. Un Pokémon que gracias a este objeto supera claramente a su evolución, salvo en roles muy específicos, y que no ha abandonado a las tiers más altas desde que éste existe. Dos Klops, quien, teniendo en cuenta que Dash Noir tampoco es ninguna maravilla y que va por ahí traicionando a sus amigos, logra sobrepasarlo claramente y volverse uno de los tanques más resistentes de la saga. Porygon 2, otro tanque infernal que además te ahorra tener que glitchearlo con el disco extraño y sentirte mal por ello. Aunque en este caso no está del todo claro que sea mejor que su evolución. Código 0, más de lo mismo. Un Pokémon que con el mineral consigue defensas de otro planeta y cuya evolución tampoco es que le aporte mucho. Pero el último Pokémon del que quiero hablar hoy hace también muy buen uso del mineral evolutivo, pero lo he dejado para el final porque es un caso muy personal. Tangela. Mi Tangela. Mucha gente me pregunta de dónde nace mi adoración a esta enredadera, hasta el punto de llevarlo siempre en mi avatar. Y creo que ya lo he contado, pero viene de uno que usé hace mucho tiempo y me sorprendió como ningún otro Pokémon lo ha hecho jamás. Mucha gente se pregunta ¿por qué Tangela y no Tangrowse? La respuesta obvia es el mineral evolutivo, que en mi opinión lo hace un poco mejor defensivamente, pero hay mucho más. Tangela es un poquito más rápido que Tangrowse y aunque pueda resultar insignificante, ya que ninguno de los dos es muy rápido, en mi caso marcó la diferencia, ya que originalmente lo usé en un equipo de Sol de forma ofensiva, duplicando su velocidad con Clorofila, por lo que esos pocos puntos que lo diferencian, significaban un abismo al duplicarse. Tangela era abusivo. Bajo el Sol, súmale cosas como desarrollo, síntesis, rayo solar o el poder oculto fuego, una increíble defensa física, velocidad y ataque especial, decente defensa especial gracias al mineral, un Pokémon que no flojeaba en absolutamente ningún aspecto. Lo increíble es que aun cuando por suerte o por desgracia la época de los climas pasó y con ella ese rol dejó de ser tan viable en este Pokémon, Tangela siguió defendiéndose sorprendentemente bien, con, eso sí, un rol no tan explosivo y más defensivo. ¿Entendéis ahora de dónde viene mi devoción? Espero que hayas disfrutado mucho del vídeo. Si es así, no olvides dejar tu like, así como echar un ojo al resto de vídeos de Pokémon de mi canal, como el relacionado con el tema que aparece ahora mismo en pantalla. Y si quieres ayudarme a seguir trayendo más contenido como este, puedes poner tu granito de arena en Patreon o en el botón unirse de ahí abajo y acceder a geniales ventajas y recompensas. Nada más, nos vemos muy pronto.